Cristo me dice, voy siendo amor Porque es tan triste, ya no es tan triste Yo estoy contigo, en mi experiencia contigo Tranquilo, en mi experiencia contigo Tu estas llenas, yo te voy siendo amor No estoy contigo, no estoy triste en ti, que estás primero, ahí estoy yo. Yo soy el bárbaro de tu alegría, mi saco duelo, ahí estoy yo. Yo soy el bárbaro de tu alegría, mi saco duelo, ahí estoy yo. No estoy contigo, no estoy triste en ti, que estás primero, ahí estoy yo. Yo soy el bárbaro de tu alegría, mi saco duelo, ahí estoy yo. No estoy contigo, no estoy contigo, no estoy contigo. No estoy contigo, no estoy contigo.